Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Lo primero que todo, si eres fan de Ubisoft o eres Rainbow Six lover o Ubisoft lover Que no le gusta escuchar la realidad que tiene este videojuego actualmente Vete a este vídeo porque se van a soltar bastantes factos en este vídeo Que a lo mejor si eres muy fan de Rainbow Six o eres muy fan de Ubisoft Y no aceptas la situación en la que se encuentra ahora mismo el juego Y las decisiones que están tomando Pues la verdad te puedes ir saliendo, obviamente, te invito a que lo hagas Como ya sabéis, en el día de ayer salió el evento Doctor Curse, ¿vale? Este evento de Halloween que hacen todos los años Que por cierto es reciclado todos los años Es un copia y pega A lo que me refiero con esto es lo siguiente Mismo mapa, mismo modo de juego, mismos operadores prácticamente Y mismo todo, no cambia absolutamente nada, ¿vale? De hecho yo creo que esto, bueno, aunque del evento ya hablaremos en otro vídeo que subiré hoy Es el evento que menos duro jugando, la verdad Porque es tan repetitivo y lo tenemos todos los años en el mismo mapa, en el mismo modo de juego Con los mismos personajes casi Que es que, de verdad, juego una partida y ya voy servido Pero es que para la gente que no lo sepa todavía El año pasado tuvimos una colección de este evento, ¿vale? Una colección muy chula, por cierto, con este tipo de skins A mí las que más me gustaron fueron esta para Lesion, que la tengo aquí puesta, ¿vale? Con su uniforme y con su cabeza Y por ejemplo otra para Milushi Que está muy chula también La verdad que las skins que sacaron el año pasado me parecen de las mejores skins que hemos tenido en eventos en Rainbow Six Las cosas como son Pero es que, amigos y amigas, este año, claro, ha llegado Y Ubisoft ha dicho Vale, chavales, tenemos que volver a copiar Como llevamos haciendo 3-4 años anteriores Tenemos que volver a copiar el evento De Halloween, mismo mapa, mismo modo, mismo todo Nos falta la colección ¿Qué hacemos en la colección? La colección del año pasado gustó muchísimo La verdad que se vendió mucho Y lo podéis ver, o sea, todo el mundo la tiene O todo el mundo, si tienen que hablar algo de esta colección Es que se la apoya Por cierto, vale lo mismo, ¿vale? Vale lo mismo, obviamente, como cualquier otra colección Que saquen de otro evento o cualquier cosa Prácticamente 100 euros, ¿vale? Aproximadamente unos 70 y algo de euros Si 16.000 créditos son 100 euros Pues bueno, pues te costará 70 y algo de euros O 60 y algo, no lo sé Yo, obviamente, no voy a comprar ni un solo alfapack de esta colección ¿Vale? Quiero dejarlo claro Pero más que nada por esto de aquí A lo mejor estos bundles sí que me los compro Cuidado con esto A lo mejor estos bundles sí que me los compro Creo que si os vais al apartado de tienda los podéis comprar Porque son nuevos Son bundles que han sacado este año Nuevos que la verdad que están chulos Por lo menos el de Fenrir A mí es el que me parece más atractivo Por así decirlo Y esta skin universal Esta skin universal también es nueva Esta skin universal no estaba el año pasado Pero, por ejemplo Vámonos a la skin que os he enseñado Eilesio Mira qué casualidad Que es exactamente la misma Pero con el color cambiado O sea, no me parece Algo más cerdo Que hacer lo que ha hecho Ubisoft Con este evento este año pasado Si ya me parecía mal Que copiasen el evento Todos los años Porque yo que sé Les dará pereza hacer una cosa nueva O hacer algo diferente Como sí que han hecho otros años anteriores Como en el mapa de casa O cualquier otro evento de Halloween Que hemos tenido en R6 Os recuerdo que R6 va a cumplir 10 años En 10 años han tenido mucho tiempo Para hacer diferentes eventos Y creo que de Halloween Pues hemos tenido alguno que otro Obviamente, ¿no? Pero es que en estos últimos 3, 4 años Yo diría Tenemos el mismo Es increíble Por ejemplo Este Aruni Que me gusta mucho también Que lo tengo equipado Y comprado De anteriores Bueno, de la anterior colección Vamos a verlo Ahí lo habéis visto Como es este año Y vamos a verlo Como es El que sacaron el año pasado ¿Vale? O sea, exactamente el mismo Señores Exactamente el mismo O sea, es acojonante O sea, tú te pones a pensarlo Y dices Tío, vale Me están vendiendo una colección Como nueva colección Cuando es exactamente igual Que la anterior colección Solo cambiando los colores Por el mismo precio Por el mismo precio Y añadiendome 4 skins nuevas Que son 3 bundles Más una skin de Más una skin universal Y obviamente creo que Las cartas de presentación Y todo esto Creo que incluso también Son copiadas De otros años Solo cambian Lo que es el color ¿No? Esta es la colección O sea, yo de verdad Quería hacer un vídeo Reaccionando solo a la colección Me la suda Que saliese ayer el evento Porque es que, de verdad Ni me importa jugarlo Ni me importa Es que me da igual ¿Vale? Solo quiero hacer Dos vídeos Criticando esta puta mierda Que han hecho Porque me parece ser Muy de cara dura La verdad Muy de No sé, tío De Ser mala gente La verdad O sea No puedes hacer que Otras personas El año pasado Se compren una colección entera Se gasten un dinero En esa colección Pensando que esa colección Nunca va a volver Porque es lo que siempre Hacen con los eventos ¿Vale? Una colección de un evento Nunca vuelve a Rainbow Six Entonces Quieras o no Es exclusiva Entonces una colección Tan chula Como fue la del año pasado No puedes volver a metérmela ¿Sabes? O sea Me parece ser Muy cara dura Tío Muy sin vergüenza La verdad O sea Es una putada gordísima Tío Para la gente Que se compró esta colección Y que se la gastó En su momento ¿Sabes? O sea No sé Lo dicho Probablemente me compre Este bundle de Ferrer O a lo mejor Ni eso Porque es que No sé Es que solo han puesto Tres bundles nuevos Chavales Es la realidad Por cierto Creo que a Ela La han terminado sacando De la colección Cuando se filtró la colección Y la reaccionamos Bueno Esta es la del año pasado Y creo que la que Iban a meter este año Era con el color cambiado ¿Vale? O sea La misma skin Pero con el color cambiado ¿Puede ser que la hayan quitado? Sí La han quitado Pues fíjate Han quitado Han quitado cosas de la colección Yo creo Para meter Algo nuevo Para que se justificase algo Realmente ¿No? Pero ya os digo Se filtró también El uniforme de Ela Que al final No han terminado metiendo Pero es que No sé Me parece ser muy sinvergüenza Muy caradura Tío Y muy De querer solo ir a sacar dinero A la gente que no pudo comprarse la colección El año pasado Y los que la compramos Pues nos jodemos Literalmente Entonces pues nada Tío Yo si tuviese La fuerza Para poder hacerlo Lo haría Tío Yo haría Que literalmente Por este tipo de cosas No se jugase un evento entero Tío Que sacase un evento Y poder mover Masas de gente Tío E incentivar a la gente Que no jugase en un evento Para que realmente Se diesen cuenta De la mierda Que han hecho Tanto por el evento en sí Que es una copiada De todos estos años atrás Como de la colección Que me parece ser Muy sinvergüenza Y muy De creer solo a ir Sacar dinero De una colección Que sabes que funciona Pero que al final La sacaste una vez Y no tiene por qué Volver a esa colección Porque siempre La has hecho así Además Es que vuelve Pero cambiando solo el color O sea Es como que te quedas Aún más con la gente Y dices Vale Para disimular un poco Vale No va a ser exactamente La misma Pero le vamos a cambiar El color O sea Tú eres muy cabrón Tío O sea Tú piensas de verdad Que yo me voy a comprar Esta cabeza de Illusion Me voy a estar Vamos Es que no me gasto Ni un céntimo Teniendo ya la que tengo Para qué voy a tener esto Si es que es la misma No tiene sentido ¿Sabéis? Entonces nada Dejadme aquí abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis Ahora voy a jugar el evento Voy a criticarlo Una vez más Por ser la misma puta mierda Que todos estos años anteriores La verdad Porque es que es La misma puta mierda Literal Han quitado personajes Y han puesto estos tres Pero es la misma puta mierda No lo entiendo O sea De verdad No lo sé No lo sé No entiendo por qué Sacan un evento Exactamente igual Que otro El año pasado Y no se calentar Un poco más la cabeza En hacer algo diferente Algo nuevo Y que realmente Pueda llegar a llamar la atención Porque lo único que haces Con esto Es que la gente Pues al ser lo mismo Que el año pasado Entre Juega una partida Y se vaya Ya está O ni siquiera entre Porque al final es lo mismo Entonces Pues nada No sé Dejadme aquí abajo En los comentarios Que penséis Que opináis Yo me voy a ir a jugar Una partida Es la única que voy a jugar De este evento Y voy a grabarla ¿Vale? Así que nada Disfrutar Y nos vemos ahora Que subiré otro video ¿Vale? Venga Chao